Bueno y mucha atención porque nosotros tenemos actualización informativa referente a la muerte de un ex futbolista chimalteco quien lamentablemente ha fallecido atropellado. Pues según la información que ya se nos ha dado a conocer se trata de Sergio Salazar de 58 años de edad. Esta persona falleció después que un vehículo lo pasara prácticamente atropellando cuando él caminaba hacia su residencia ubicada en la estancia de la Virgen de San Andrés Itzapa. Bueno pues qué pasó acá Salazar se hacía ayudar de un bastón para poder caminar y ahí se puede observar justo cómo quedó tirado a un lado ese bastón que él utilizaba. Sabía que este bastón lo usaba para caminar porque había tenido un accidente en una motocicleta hace algunos meses y pues él estaba precisamente en recuperación. Retomaba ya retornaba a su vivienda cuando fue atropellado. Pues Sergio Salazar jugó como portero en la época de los ochentas y por eso se dio a conocer. Pues el piloto que lo arrolló como suele ocurrir en estos casos se dio a la fuga. Y pues a pesar de que el lugar estaba pues muy cerca de unos sectores que podía tener ayuda de inmediato. Pues qué pasó en el accidente había una situación bastante complicada con este señor que lamentablemente ahora pierde la vida. Había también una patrulla de la Policía Nacional Civil en la cercanía. Se tienen que hacer las investigaciones de este caso. Pues así la situación que ocurrió con este ex futbolista. Recordemos que él fue portero en los años ochenta. Recientemente hace unos meses tuvo este accidente de tránsito. Así es que vamos a conocer algunos detalles adicionales porque Silberio Butch de Bomberos Voluntarios nos brinda información acerca de este lamentable deceso. Escuchemos. Muy buenas noches. ¿Su nombre de quién lo presenta? Silberio Butch de Bomberos Voluntarios de San Andrés Itzapa. Cuéntanos al respecto a la emergencia que están cubriendo. Sí, a cabina de bomberos voluntarios de San Andrés Itzapa y Chimaltenango ingresaron llamadas indicando donde sobre la ruta que de Itzapa conduce a Chimaltenango se encontraba una persona tirada sobre la cinta asfáltica. Al lugar fueron destacadas dos unidades, un personal paramédico a bordo quienes al llegar al lugar pues se constataron de que la persona ya no contaba con signos vitales. ¿La persona ha sido identificada oficial? Hasta el momento solo se conoce de que se identificaba con el nombre de Sergio Salazar, pero no se ha terminado de confirmar porque se estaba a la espera de los familiares. Oficial, ¿qué es lo que presentaba esta persona atropellada? La persona presenta lo que es un golpe a la altura de lo que es el cráneo y golpes en los brazos así como laceraciones. ¿La vestimenta de esta persona? Él viste un pantalón de lona de color azul, una playera de color azul, un cincho color negro y zapatos de piel color café. ¿Y en dónde los encontramos ubicados oficiales? Estamos ubicados aproximadamente sobre el kilómetro 55 de la ruta vieja que de Chimaltenango conduce a San Andrés Itzapa. ¿Un mensaje a la población también para que tenga sus precauciones oficiales? Sí, tomar las debidas precauciones cuando se transita sobre esta ruta, ya que por el lado es muy poca la visibilidad, no hay muy buen alumbrado público y pues siempre hay personas caminando sobre esta ruta. ¿Su nombre a quién representa oficial? Silberio Buix de Bomberos Voluntarios de San Andrés Itzapa. Bueno, queremos agradecerle a Norman Benavente, nuestro corresponsal en el lugar, por trasladarnos esta información y esta entrevista que se realizó anoche justo cuando había ocurrido este lamentable accidente. Así es que esta es información que le damos ya actualizada acerca del deceso de Sergio Salazar de 58 años, ex futbolista, ex portero de los años 80. Esto ocurrió ayer ya finalizando la noche. Pues esto fue lo que pasó y nosotros les tenemos toda esta actualización informativa.